La travesía de la profesora Francia del Pilar Gómez para ejercer su labor como tutora del programa Todos a Aprender en una escuela de la comunidad indígena Kogi en la Sierra Nevada, comienza a Lomo de Mula, trepando la montaña más alta de Colombia. Ella representa el compromiso de todos los maestros que hacen parte de este importante programa del Ministerio de Educación para llevar educación de calidad a todos los rincones del país. Acompañemos a esta tutora aventurera a la tierra de los Kogis y veamos cómo de la mano de sus colegas indígenas se idean una mejor manera de enseñarle a los niños de esta etnia colombiana. Bueno, decidí ser maestra desde muy pequeña me gustó enseñar, ya que ser maestra es un acto de amor. Ser maestra no es una profesión que uno dice, no, como cualquier otra que uno decía, no, quiero ser ingeniero para construir puentes. No, ser maestro es un acto que construye espíritus, que construye mentes, que construye liderazgo y es algo que decidí. Nos dirigimos hacia la sierra de San Antonio. Estamos más o menos aquí, digamos que van dos horas de camino. Faltan más o menos cinco o seis horas de camino. Vamos a ir a una institución que se llama Centro Educativo Indígena Kogi. Vamos a encontrar maestros Kogis dispuestos a educar con una energía grande de transformar la educación. Si es demasiado fuerza llegar hasta acá, no. Yo pienso que, como decía Albert Einstein, el tiempo es muy relativo. Cuando uno disfruta hacer algo que ama, no, no le interesa ni distancias, ni tiempo. Me parece que no. Me parece que antes es muy valioso para mí. El programa Todos Aprender ha sido un espacio que ha permitido, como la palabra le dice, Todos Aprender, un espacio en conjunto entre maestros, donde los maestros forman a otros maestros. Es un espacio donde permite que intercambiemos experiencias educativas, un espacio donde podamos investigar juntos, donde un maestro que tenga una experiencia significativa pueda compartir con el otro maestro. Este programa a esta comunidad le ha permitido transformar procesos educativos. De pronto, por la distancia en que está, no han tenido la oportunidad de que otros programas hayan venido hasta acá a brindarles ese apoyo que ellos han necesitado. Entonces, este programa ha abierto esa posibilidad de que estas instituciones tan lejanas sientan que son parte de Colombia, que son parte de un proceso educativo, que ellos también están siendo incluidos. Y vean la educación como un puente más seguro entre lo étnico de ellos y de pronto lo que se quieren de competencias alcanzar a nivel nacional. Bueno, este programa es muy importante porque desde el año pasado hemos hecho capacitaciones. Hemos entendido bien cómo planear sobre los estándares, cómo enseñar a los estudiantes, que no solo en el tablero, sino que sacar niños al campo, porque en nuestro centro, cerca, hay muchas cosas que se ven, entonces para que los niños también puedan aprender de su entorno vivencial. Las prácticas COGI, o sea, como la cultura de ellos, cómo entra a ser el empalme con todos a aprender. Hay que manejar mucha cautela, como mucho respeto hacia la cultura, ¿en qué sentido? Como mostrarles el paralelo. O sea, qué cosas trae el programa que se asemeja mucho a su cultura. O sea, qué cosas el programa dice, por decir, el programa trae mucho lo que es el trabajo cooperativo, colaborativo, como darles ese paralelo entre lo que trae el programa es lo que ellos ya tienen por cultura, que es el trabajo colaborativo y cooperativo, que lo que vamos a hacer es a implementarlo dentro de las actividades del aula. Este trabajo que estoy realizando como tutora me ha hecho como entender muchas cosas más de los seres humanos, me siento muy satisfecha de estar haciéndolo. ¿Por qué? Porque me ha permitido tener ese contacto con distintos maestros, conocer sus experiencias, escucharlos, como ponerme en la par con ellos. Y he aprendido demasiado, sobre todo acá en la sierra, he aprendido mucho de la parte humana, de la parte espiritual, porque en todos los programas que ha tenido el Ministerio a nivel de Educación no se había involucrado un programa que fuera de maestros para maestros, en donde uno del mismo campo estuviera a la par con el otro. Eso permite fortalecer la educación y permite que entre pares mejore la calidad educativa.